¡Suscríbete! 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 Después de mi corazón Con lentes de dormir Cuando le pasas todos Tú eres un amor A veces me parece bien Debes irnos a sufrir Yo era pequeña para ver Que te marchabas por mi bien Y se pide dentro de él Echen menos la canción Que le pedimos las dos Te quiero Vuelve, vuelve Vuelve, vuelve a mirar Vuelve, vuelve, vuelve a morir Vuelve, vuelve Vuelve, vuelve a mi lado Vuelve, vuelve, vuelve a por mí Vuelve, vuelve Vuelve, vuelve a mi lado Vuelve, vuelve, vuelve a por mí, para hacerme feliz En fin, es mi fin, en fin, en fin, en fin, en fin, en fin, en fin, esta carta para ti